Profesor Abrego, partido complicado donde el protagonista no ha sido el fútbol. Sí, definitivamente creo que fue un partido complicado, creo que como usted dice, el protagonista no ha sido el fútbol. No quiero decir más palabras porque me puedo meter en problemas, pero sí, lastimosamente creo que se nos complicó el partido. Creo que los dos goles que nos hicieron, el pena, las expulsiones. Entonces en ese sentido creo que como usted dice, el protagonista en este partido no fue el fútbol. Así es que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Yo se los dije a los muchachos que no nos fuéramos a confiar, que entráramos con las pilas puestas, concentraditos. Nos descancentramos en una jugada por banda, nos ganaron las dos bandas, por la banda el centro, por la otra banda no cerró el otro lateral. Entonces, desatención es que cuesta un partido. Porque después rearmamos el equipo, con 10 jugadores casi propusimos y casi hacemos la hombrada de empatar, pero no nos alcanzó porque el portero le sacó a una Catuy, porque, ¿cómo se llama? Comegen no pudo meter la que estuvo casi en la línea del dragón. Entonces en ese sentido creo que el equipo luchó, el equipo se entregó, sobre todo el segundo tiempo, donde quedamos con casi dos jugadores menos, casi hacemos la hombrada, como te digo. Y en ese sentido hay que dejar esto atrás, sabíamos que era un partido complicado, ese jugaba una final. Yo les dije que el equipo venía de siete partidos sin ganar, que no nos fuéramos a confiar, pero en ese sentido siento yo que, como te digo, el segundo tiempo el equipo reaccionó, le hicimos debutar a un muchacho, a Franklin, lo hizo muy bien, tuvo su gol, lastimosamente no lo pudo concretar, le puso otra pelota de gol a Catuy. Entonces en ese sentido siento yo que lastimosamente, como empezamos la entrevista, el protagonista no fue el fútbol esta tarde. Profesor, el miércoles, ¿la posibilidad de resarcirse está en casa ante Club Deportivo FAS? Sí, definitivamente hoy el obligado a ganar era el dragón, creo que aprovechó su localía, entonces en ese sentido siento que el miércoles nos jugamos una final nuevamente nosotros y a tratar de sacar positivo, porque hoy veníamos por el gane, pero tampoco podíamos perder, así es que lastimosamente creo que nos llevamos una dolorosa derrota, porque en el fútbol no es de merecer si no quiere hacer, pero de merecer, creo que el equipo mereció el empate por lo que hizo en el segundo tiempo, la hombrada que con 10 jugadores tuvimos más llegada que dragón, tuvimos 3, 4 posibilidades de gol, pero no las pudimos concretar y esto del fútbol es de hacer y no de merecer.